Este gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader desde el día uno ha estado estudiando conjuntamente con el sector turístico las alternativas para lograr tener un sistema eficiente de agua potable y obviamente de saneamiento también, porque en paralelo estamos trabajando en los diseños de las plantas depuradoras, de las aguas servidas y también de los diseños de lo que va a ser una gran planta de tratamiento, un acueducto múltiple para la región este.